Y hemos caminado tanto, 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 que hemos paseado por todo Montevideo. Alguna vez que otra nos hicimos un ejince en un pozo, alguna vez que otra no pudimos tomar a un hibus por un palo sorpresivo. Pero entre todo lo que conocimos realmente, nos llamó la atención que conocimos gente sin laburo, fuimos a la playa, marginados. Pero los que tenemos la fortuna que nos dio la vida de ser padres, y aquellos que ya venimos doblando el codo, nos llamó poderosamente la atención, ¿sabés qué? No encontraron en la calle gente como vos, flaco, o como yo, o como vos, pelado. Aquellos que jodíamos en la sista, loco, los que los vecinos decían, ¿cómo embroman? Esos que llenábamos los campos, los potreros para jugar descalzos. Y dicen las malas lenguas que hoy nuestros pibes están en casa y enchufados a 2.20. Y eso no es bueno, che. Por eso a vos, papá, yo te pido de corazón, escuchá la despedida. Y después, espérame en un boliche y tomamos un café para ver hasta qué punto, loco, este modernismo no nos hizo retroceder. Gracias, sí. Un beso, loco. No, no, esta despedida no existe en internet. Son sueños, amor por la niñez, amor de niñez. Son sueños, hijos, hijos, ya no juegan en las plazas y no, ya no corren en las calles al sol. Las calles al sol, por eso hoy, adiós de Colombia, brinda a jugar. Sin luz, desenchúfate y que venga un apagón. Sin luz, la mente dispara, sin crearlo. Sin luz, el genio se aclara, sin soñarlo. Sin venir, sin vergüenza, jugar con polombina. Que es tu amiga al sol, con tus callones al muro de la esquina, brindando. ¡No! Jugaste con tu hijo hoy. No tuviste tiempo. A mí me pasaba lo mismo. ¡A la boca! Pero el otro día, vino mi hija y me dijo, Papi, papi, siempre que quiero jugar contigo, estás trabajando. ¿Cuánto sale una hora de tu tiempo, papi? Y le dije, 50 pesos. Y se fue con la cabecita gacha, pensando lo que yo le había dicho. Al ratito vine, me dijo, Papi, papi, ¿me prestás 30 pesos? Pero mi amor, ¿por qué si yo te doy todo? No, papi, porque en la chanchita tengo 20. Y con esos 30, llego a 50. Y puedo comprar una hora de tu tiempo. ¿Y sabés que me mató? ¿Y sabés lo que hicimos? Jugamos. Mirá. Jugamos todos juntos a pintar nuestros trajes de carnaval. Mirá. Y ahora, cada noche que me pongo mi traje, es como que se mi hija estuviera conmigo. Pensalo. Mirá que vale la pena. Claro. Pero, si tenés tiempo. Así te quiero, yo te quiero así. Llevándome a la infancia feliz que viví. Con un balero, volví a disfrutar. Vení a soñar. ¡Vení a soñar! 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 El cielo, ven y jugas sin miedo. Frente, junto vamos a rebotar. Solta el hilo a tu vida, deja que el viento te haga volar. Solta el hilo a tu vida, deja que el viento te haga volar. Solta el hilo a tu vida, deja que el viento te haga volar. Un homenaje para tu ausencia, lo llena todo en el adiós. Se termina ya la fiesta, quiero decir adiós. Quiero invitarte mientras se cierra el telón, a que bailemos con la última canción. Hasta mañana, se va tu colombina. Hasta mañana, fíjale un sueño de amor. Hasta mañana, coliche, barrio y esquina. Voy a que nació por vos. Dice el reloj que nos vemos, ya se fue. Se va tu beso de tu colombina. Te digo gracias, amigo de corazón. Te dejó el alma en la última canción. No se rompe nuestro edilio, siempre juntos y yo. Prometemos, volveremos, carnavales de los dos. En el adiós, a corrompida se le vuela el corazón. En el final, baila en el cielo, en la cruz de la voz. Porque a la fin, se acoglale lo que nos dice que no va. No, 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 no. Cárdenos, a corrompida se acercó. Cárdenos, a corrompida se acercó a la luz. Dice el reino de la luz. Traor. Se acercó a la luz, la luz, la luz. Traor. Traor. Se acercó a la luz. Viva la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!